Andas diciendo por ahí que no me vas a querer Al cabo que yo contigo tiempo no pienso perder Si creas que esta madroña del arbol se iba a caer Te quedarás esperando porque no va a suceder Metale candela al recho a vomer el fuego a crecer Que en el campo de mi amor hay nube y quiere llover Y como hombre de tu clase creo que soy mucha mujer Hombres por ahí hay bastante que se pueden escoger Y como tengo presencia difícil no me va a hacer Nomás por ahí anda uno que me envió flores ayer Como amiga soy sincera, como enemiga soy cruel Se puede decir que soy amarga como la hiel Como amante cariñosa, dulcita como la miel Pero por las malas tigras que no querrás conocer Al que me quiera lo quiero y al que no que puedo hacer Si quiere hasta la maleta se le ayuda a recoger También se le vale el rasgo pa' que no piense volver Como se te nota el ojo que no has visto amanecer Tan el amor que baila a la tarde te va a coger Para andar aparentando lo que jamás podrás ser Yo aprendí que el amor hay que ganar y perder Y que hombres buenos y malos se consiguen por doquier El que tiene no habla tanto por si lo quiere saber Y aquel que es mal amañoso fácil se da a conocer Y una mujer como yo costumbrada a pensar Llanera de nacimiento, de mente y corazón fiel No voy a dejar que un hombre vuelva a mi vida un tropel Te lo repito de nuevo pa' que puedas entender Que al andar en malos pasos a mí no me queda bien Mejor me quedo soltera porque soy mucha mujer